Pues en materia de ciberseguridad no hay buenas noticias. De acuerdo con cifras de la firma Nesco, en los últimos seis meses hubo casi cuatro millones de ataques de negación de servicio en todo el mundo. Y su frecuencia aumentó en 39%. La situación está llegando a extremos que incluso parecerían de risa. Por ejemplo, hay estudiantes universitarios que pueden contratar los llamados botnets para eliminar exámenes de la plataforma digital de su escuela. Pero de esto pasamos a casos de ataques geopolíticos, pues diferentes naciones empiezan cada vez a tener más tácticas cibernéticas para hacerse daño. Tal es el caso de India y Pakistán, que las utilizan desde la primera mitad de 2019.